Inspiración y sentimiento Yo soy el aventurero que anda buscando un amor Yo soy el aventurero que anda buscando un amor Busco chiquillas bonitas que me den su cariñito Que me den muchos besitos y todo su corazón Busco chiquillas bonitas que me den su cariñito Que me den muchos besitos y todo su corazón Yo soy el aventurero que anda de parrandero Siempre en busca de amores que me quieran de verdad Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Barrandero y aventurero Así todito el que te ve Jojo 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 Ortega Sentimiento y inspiración Ya tú sabes Yo soy el aventurero que anda buscando un amor Yo soy el aventurero que anda buscando un amor Busco chiquillas bonitas que me den su cariñito Que me den muchos besitos y todo su corazón Busco chiquillas bonitas que me den su cariñito Que me den muchos besitos y todo su corazón Yo soy el aventurero que anda de parrandero Siempre en busca de amores que me quieran de verdad Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Ya que quiere estar conmigo que me presente a mamita Y también a su papito para podernos casar Y también a su papito para podernos casar